Si ¡Rot! 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 ¡No rompe el horto! ¡No le saco bien! Tenía 8.46 y la cagué debajo de un cargador y tenía 8.46 ¡No lo más! ¡No lo más! ¡No lo más! ¡Uhhh! ¡Está repulente! ¡No te acordás cómo te lo mataste! Y cuando quieras combate me lo pedís a mí ¡No se va a terminar! ¡No se muere este bicho! ¡Los quedan 250 de vida! ¡No morí! ¿Ando chequeaste eso? ¡Ahhh! ¡Las minas! A diferencia del otro rotor no dice cuál computadora es cuál no te dice No conoces nombres pero hay uno que dice 42 que es el que tengo ¿Me explico? Por aquí, por aquí ¿Me explico? No, no te explicas, no No, no te explicas, no No, no te explico No, no te explico No, 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 no te pelotudo No, no, no te explico ¡Curémoslo! 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 O sea, claro que una de las IPs dicen warranty, lo que sea Si es una de las IPs que están asignadas No, 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 no Si, si perdí ese lo mismo antes Si, si perdí ese lo mismo antes ¿Qué es esto? No, 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 no Si, cuidado Ah Tengo a Cosmic Sans conectado Si 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 Tengo a Cosmic Sans conectado Si Un Mister Masacre Tira 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 No, tira Maldito Tira 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 Tive Tira Están atrasados en serio ¿Y ahora? Por aquí abajo, ¿no? ¡Sombie! ¡Sombie! ¡Ah, se me traje a todo el agotador! ¡Se me traje a todo madre! ¡No, no, no! ¡Sombie! ¡Sombie! Eh, voy a entrar a tu servidor a ver si entro No, no sea No, no, pará, pará, pará Estoy entrando al servidor ese, no saca No saca Poder hostear ¿Cómo me voy a hostear? No hay problema ¿Cómo me voy a hostear? No hay problema ¡Curémonos, curémonos! ¿Dónde estás? ¡Ahí, no! Gracias Sí ¿Dónde está? Creo que... ¡Ah, está por ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La Matrix! ¡Jaja! ¿Deberíamos ir a esta? ¡Jajaja! ¿Dónde está? ¡Jajaja! 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 Sí... ¿Esto es un juego? No, hay que entrar aquí. Sí, no, es algo escasito. Esto se supone que demore. Estoy instalando el revista. No sé, yo lo skippé. No, el VCR Vista. El instalador que te instala cuando... ¡Ah, pero suba! ¡Ah, es ir por abajo, hombre! No tiene nada, no tiene nada. Pero yo lo recuerdo, no me dejes skippearlo a mí. ¿Cómo lo skippeaste? ¿Murió? No murió. ¿Qué? Bueno... Sí, sí, por favor. Sí, pero de mañana. ¡Ah, es mega, gordo! ¡Sero atrasado este tipo! Sí. ¡Ah, no son autistas! ¡Ah, no son autistas! Está derretido eso. ¡Una cara gigante! Gracias. Sí, sí. Mejor enfriar porque está derretida, sí. ¡¿Qué lanzan los cojos?! ¡Ah, no! No fíjate nada. Me cortó un láser. Me cortó un láser. No entiendo nada de lo que pasa. Todo feo. Pues yo me fui. Me metí al aparato digestivo del luposo. ¡Y hay dos pelotonos aquí! Ah, listo. Tienes que meterse en la boca del coso. No quiero. Está apretando todo y no sé por qué. Ah, ya entendí por qué me cagué. ¡La boca, la boca! ¿Qué es eso? Vení, vení. ¡Vení aquí! Ya sé, capo, ya sé. Sí, cargó el aceto. ¡Pero está! ¡Ah! Son retrasados y te tapan todo, boludo. No se puede jugar da mucho así. Por eso quiero que alguien hosteeeen. ¿Qué pasó? Ah, pasaron el mapa. Ah, eso es una mierda. ¿Layer, podés gestionar, por favor? No era el final, así que la he guardado. No importa. No quiero que se vean tan forros acá, boludo. Sí, yo lo... Hostea algo. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Hostea, Thanos, por favor. Hostea, Thanos, por favor. Hostea, Thanos, por favor. Queremos tu salvadora también. ¡Ay, qué carajos! Ah, ¿qué? ¿Layer no quiso hostear nada? Es un puto, loco. Siempre es un puto. No, ni entró. Dejá. Pero quiero entrar a sus servidores. Espérenme. Y no vino. Un forro, espérenme. No quiero nada, Layer. ¿Qué te pasa ahora, estúpida? No. Mira, lo abrió, lo abrió de culpa. No me contestás, idiota. Tuve que venir a pitear para que me abre... Vos sos, vos me parece que sos medio tarado. Bueno, yo soy medio tarado. Qué chaval. No, 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 no. Lo he hecho. No, 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 no. Me monté el alien. Ah, eso sonó mal. Me dejé de Cromar y Somnys Horrorors. Me enfoqué. Gente, qué bono en esta mierda. Ahí es un pano hoste, por favor. No. Ah, no me gusta esto. Me llevan autistas, una mía, casi. Taron. ¿Qué? Me contestaste algo, pera. Están desinterándome algo. Bien, es como hostiar en el counter. No me necesitas salir por... Yo no creo que yo... Ah, no, no. Con los juegos del counter. Sí, sí, sí. El que tiene más internet es Ron. No me importa. Ah... No, vos se te corta todo, hermano. Ah, está bien. Uy, anda mal esta mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, listo. ¿Qué es esto? Es horrible, pero no importa. Vamos a jugarlo. Está bueno. Mirá lo que el jugador de Doom le dice horrible al 7Cop. El Doom sin Doom nada. Es horrible. Es modernamente horrible. El 3D con el de feo queda re feo, pa. Un top. Ah... Pero por fuera, sí... el que hace. ¿Qué? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se juega esto? Matás cosas. Entonces puede poder más de mi 24, ¿no? No Yo lo puse por el Healy y no me deja Ah, ahora si, ahora si, ahi me dejo, ahi me dejo Yo tengo... Hay 440 por donde sientes Mira, ¿Open Healy o Softball? No, pero anda... Mejor que... pero el Open Healy puedo poner de más... ¡La cree, loco! ¡La cree! Buena invitación Y en realístico vamos a jugar Invita Pasa la IP La verdad que te cambié a Softball y se me rompió el juego Ah, si cualquier calidad te va a meter de ahí No va a ser eso No, eso no te pasa a vos ¿Dónde me deja poner el puerto que quiero usar para hostear? Es 2745 Es 2745 Ah, no... Tienes que... Bajarte el dedicado Si hosteas así, así dicen Dicen que tienes que hostear el dedicado para... Bueno, abro ese ahora es soporte y listo Va a pasar Bueno, más que no te debería haber problema porque... Tener esos puertos del Condor estaré acá abierto, creo No, yo no lo tengo abierto No, la hay del hoste o Condor ¿Cuál es el puerto? Dígamelo, ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Aquí veo la pantalla chiquita ¿20 de qué? Normalmente es 2745 ¿2745? 2745 2745 2745 ¡27! ¿Te pusieron un pelotudo? ¡Ijie! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Todo? ¿Todo el reto que estaba a gritar? Pero... ¿Todo el reto? ¡Puerto! ¿Todo el reto? Sí, 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 sí